...cuéntame un poco el avance de estas labores... ...pues el primer sondeo que hicimos ahora cuando hemos vuelto ha sido este... ...este sondeo de 13 metros por 2 y medio de anchura... ...con la máquina quitamos la capa superior de tierra... ...y luego ya a mano fuimos buscando cada uno de los enterramientos... ...de cada una de las filas como has visto ahí... ...lo que fuimos viendo es que eran todos enterramientos individuales en ataúd... ...que ninguno se correspondía a ninguna fosa... ...y solo detectamos dos cuerpos que estaban enterrados en ataúd. ¿Qué habéis encontrado? Pues hemos encontrado una fosa común de 10 personas... ...con la mayor parte de ellos... ...tienen evidencia de tener tiro de gracia o alguna fractura por muerte violenta... ...incluso han salido hasta el momento tres balas... ...una de Mauser y dos parecen de pistola... ...es una única saca porque están enterrados todos en un mismo momento... ...porque están solapándose unos a otros arrojados a la fosa... ...unos boca abajo, otros boca arriba tirados... ...el problema es que no hay documentada ninguna... ...hasta el momento no hay documentada ninguna saca de 10 personas... ...la máxima es de 7... ...con lo cual no sabemos exactamente quiénes pueden ser... ...lo más seguro es que en esa saca que están documentadas... ...cada uno de esos días no sólo matasen... ...pues si es una saca de 5... ...igual ese día no mataron a 5, mataron a 7, a 8... ...pero sólo registraron a 5... ...con lo cual puede ser algo eso... ...haremos el año que viene cuando consigamos una subvención... ...los analisis de ADN correspondiente... ...y ya tenemos muestra de sangre también para comparar... ...de 24, 25 familiares... ...si alguno ya coincide... ...podremos saber a qué saca pertenecen. El sábado tuvisteis una reunión aquí en Alcañiz, en el Liceo... ...a la que citasteis y hicisteis un llamamiento... ...para que vinieran familiares... ...también se han puesto en contacto con vosotros... ...estos días que han venido aquí, cuéntame. Sí, sobre todo a partir de la semana pasada... ...que estuvo Paco Sánchez de Pozo de Caudet... ...estuvo llamando a familiares... ...que alguna vez se había acercado ya antes... ...y sobre todo ya vinieron algunos entre semana... ...y el sábado convocó una reunión... ...primero estuvimos aquí explicándoles un poco... ...la sumación... ...y luego en el Liceo... ...que también estuvo Jorge Abril por parte del Ayuntamiento... ...y les explicaba un poco el proceso... ...lo que se estaba haciendo, lo que se tenía que hacer... ...y sobre todo lo que nos interesaba era... ...conseguir pues eso... ...los testimonios, los datos de las familias... ...y muestras de sangre para poder hacer en eso... ...en un futuro los análisis de ADN... ...y comparar con los restos que estamos sacando aquí en campo. ...es irlos levantando uno a uno... ...que como ves se han numerado... ...cada uno tiene su número... ...se levantan de forma individualizada... ...cada uno a su caja independiente... ...para evitar cualquier muestra... ...los objetos asociados también... ...van de esa manera... ...recogidos de manera de cada cuerpo con sus objetos... ...así nunca hay posibilidad de mezcla... ...entonces iremos levantando poco a poco... ...porque como están nada más montados uno sobre otro... ...tendremos que excavar los que están por abajo... ...para poder terminar de excavar la fosa. ¿Hay alguna característica que os ha llamado la atención... ...de todos ellos, llevaban objetos? ...sobre todo la cal... ...porque en las veintitantas fosas... ...que hemos resumido hasta ahora en Aragón estos años... ...muchas veces te dicen que les habían hecho cal viva... ...para descomponer los cuerpos antes y demás... ...pero hasta ahora no habíamos encontrado ninguna con cal... ...la mayor diferencia con otras es... ...es que eso que están... ...una vez enterrados les echar... ...bueno enterrados... ...arrojados a la fosa... ...les echaron cal viva para descomponer los cuerpos... ...y luego llevan como habitualmente suelen llevar... ...los objetos de las vestimentas personales... ...botones de las camisas... ...hebilla de pantalón... ...de cinturones de cuero... ...algunos zapatos... Perfecto, oye pues muchas gracias... De nada... ¡Suscríbete al canal!